El fantasma de la ópera Nadie pensó que sería capaz de tanto ¡No! ¡Cristín! Él no es tu padre ¡Cristín! Juntos haremos una música que el mundo amará Es que si no los enfrento nunca me dejará en paz Soy el ángel, Cristín ¡Cristín! ¡Cristín! El fantasma de la ópera Una creación de Gastón de Lourdes